Saludamos al biólogo Juan Pablo Rivera, él fue coordinador del Ministerio del Ambiente hasta el año 2018. En estos últimos días, la Cámara de la Minería y los portales del sector minero han señalado el interés de inversores internacionales por la minería en Ecuador. Han dicho también, basado en una encuesta, que Ecuador ha ascendido a unos 14 puestos como país de interés para inversiones mineras. Este tema, sin duda, tiene dos facetas. Una, la necesidad de divisas por parte del país. Y la otra, los conflictos de la minería con el videoambiente, particularmente con el agua, que se lo siente tan intensamente aquí en la provincia de la SUAE. Quisiéramos conocer su punto de vista, cómo se ve o cómo se veía desde adentro del Ministerio del Ambiente estos temas, biólogo Rivera. Bienvenido. Gustavo, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, en referencia a su pregunta, el Ministerio es un ente regulador de control que hasta ahora lo sigue siendo, aunque fusionado con la cenagua, se ha debilitado exageradamente, ¿no? Yo, como ahora, como consultor ambiental, que soy en libre ejercicio, he visto los problemas y las inconveniencias del Ministerio en este momento. Pero, como decía, el Ministerio es un ente regulador de actividades productivas en general, o de actividades humanas dentro del territorio. Entonces, se le veía a la minería desde ese punto de vista, igual a las directrices del ministro en el que, con el que entonces yo ingresé al, al Ministerio. Pero si se organizará, cumplan la ley, hagan cumplir la ley, la ley sin, sin tener observancia ni privilégicos con nada. Hasta ahora, como le decía, el tema minero sigue siendo de esa manera. He escuchado noticias de visos reportajes sobre el impulso que quiere dar el gobierno actual al tema minero en Ecuador, ¿no? Bueno, ¿cómo vio usted la emisión de esos dos decretos ejecutivos por parte del Presidente de la República? El decreto 95, relacionado con el sector petrolero, y el decreto 151, en el cual, esencialmente, envió el mensaje a todas las entidades gubernamentales para que sean facilitadores de los trámites que realicen las empresas y los inversionistas mineros. Bueno, era de esperarse, ¿no? El gobierno de, de la tendencia a la que, la que es, es obviamente lo que quiere es la explotación de recursos naturales y obviamente la producción en general. Entonces, no, no es de, de mucho, de mucha sorpresa saber de esos, de esos acuerdos, ¿no? Entonces, además que el tema minero, hay presiones económicas muy fuertes, que siempre las han insistido. Entonces, aquí depende de, del carácter del, del ministro o de los ministros que estén en, en, en ese momento, y obviamente del presidente, que es quien, quien al final de todo ejecuta y ordena las, las directrices de las políticas nacionales. Entonces, claro, este momento, el Ecuador es un potencial minero, estamos en la misma cordillera con Colombia, Perú y Chile. También, esos, esos, esos países están desarrollando minería a gran escala ya desde hace algunas décadas, en tanto que nosotros hemos estado, digamos, sin, sin esa, en ese, esa explotación, es algo ya hace unos pocos años, mirador, fruta del norte. Pero, eh, sí, o sea, no es, no era de, de sorprenderse que las inversiones mineras quieran ingresar al país, eh, de manera fuerte. Y obviamente, la ley, eh, eh, ambiental ecuatoriana es de las más fuertes de Sudamérica. Pero lamentablemente, como ministerio deligitado, como es ahora el MATE, o el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, lo que los técnicos y las autoridades ambientales se deben dedicar en este momento es a ver, porque no hay cómo hacer absolutamente nada más. El ministerio está despedazado, desmembrado y sin capacidad, eh, de hacer absolutamente nada. Hubo un punto de quiebre en estos, eh, temas con la consulta popular de Cuenca Biólogo Rivera. Ahora, marzo del dos mil veintiuno, se consultó a los cuencanos sobre la posible convivencia de la minería y el agua. Y, eh, los cuencanos nos manifestamos con más de un ochenta por ciento del voto total, diciéndole no a la minería en las zonas de recarga hídrica, en las zonas en las que ponía, eh, o generaba conflictos con las fuentes de, de agua. Quisiéramos en este punto, con su experiencia pasada en el Ministerio del Ambiente, saber si es que, eh, los dos proyectos más polémicos de la provincia de la SOAE, el de Quimisacocha y el de Río Blanco, contaban en ese punto, marzo del dos mil veintiuno, con los permisos ambientales para seguir adelante con sus operaciones. Sí, Gustavo, un comentario así pequeño sobre el tema de la consulta popular, eh, alguna vez salí, un poco antes de la consulta, otro medio de comunicación me invitó para hacer una entrevista, y justo lo que yo le decía es lo que está pasando, es básicamente la consulta popular, por más que es una voluntad popular de más del ochenta por ciento de los cuencanos, fue un saludo a la bandera, nada más, porque no es retroactiva. Entonces, las nuevas concesiones que se den no van a ser para gran minería, porque esa era la, la, la condición que puso la, eh, la Corte Constitucional para la, la aprobación de la consulta popular. Entonces, las nuevas concesiones que se ven, que ya no hay dónde, prácticamente la SOAE está concesionada en todos los lugares de interés minero, eh, para gran minería. Entonces, eso no es retroactivo. Y como hasta ahora usted ve, ya vamos al, al año, y no ha pasado mayor cosa. Entonces, el tema es que, eh, la consulta popular, eh, no ha servido para mayor cosa. Solamente, obviamente, para conocer, eh, el, el arraigo que tiene la sociedad cuencana, Azuaya, por, por el tema de la protección de recursos hídricos. Pero de ahí en adelante, no hay más, no hay mucho más allá. Igual, las estrategias de las, de las empresas mineras son simples. No puedo concesionarme para gran minería, concesiono para pequeña y mediana. Y después, obviamente, con el transcurso del tiempo, vendrán cambios de, de leyes, habrán algunas otras artilugios, y se podrá explotar de otra manera. Entonces, yo le veo que no fue, no fue una, una solución. Sí, un, un llamado, una conciencia a la voz popular, de decir, no queremos minería en las zonas altas, pero de ahí, legalmente, no ha servido de mucho. Pero al señalar usted que las concesiones que estaban dadas ya no podrían ser reconsideradas, eh, tendríamos nosotros que suponer que la concesión es un permiso para explotación, cuando lo que se conoce es que es el inicio de toda una hoja de ruta que tienen que seguir pasando desde los momentos en los cuales se explora la zona, se evalúa, se consiguen los permisos respectivos, hasta que en un momento dado se llega al punto de solicitar permisos o licencia para explotación. Bueno, entonces, eh, esto de la consulta popular y qué es lo que puede impedir, usted señala que es un saludo a la bandera, eh, en realidad está de alguna manera santificando una concesión que al margen de cualquier situación tendría que llegar a su fin. No, no, Gustavo, yo no estoy santificando ningún tema, yo no soy prominero ni antiminero, yo estoy tratando de ver siempre desde el punto de vista más técnico y objetivo. Lo que digo es, o sea, objetivamente no ha servido para mucho, o sea, sabemos de la voluntad popular, sabemos de la que los azuallos y cuincanos no queremos, no sé, o no quieren, o no se quieren, mejor dicho, así sería la palabra, temas mineros en las zonas altas. Pero de ahí en más, no ha servido para nada más. Yo estuve acompañando a unos compañeros que estuvieron haciendo la reduría para el tema del seguimiento luego. Entonces, ellos igual tuvimos algunas reuniones con ellos para saber cuáles eran los próximos pasos que debían tomarse, pero hasta ahora no ha pasado mayor cosa. A la pregunta que me hizo la verdad hace un momento, sí, el Río Blanco y Loma Larga tenían permisos ambientales de exploración y explotación. También de explotación. El Río Blanco ya hasta comenzó a explotar, recuerden, en el año 2018 surgió todo ese tema de levantamiento popular de la quema del campamento cuando yo estuve como autoridad. Ellos tenían estudios de impacto ambiental aprobados. Loma Larga, si no estoy mal, estaba actualizando su estudio de impacto ambiental para hacerlo de explotación, el otro proyecto emblemático. Ahora usted también debe saber que el proyecto de Río Blanco se encuentra invadido. Hay concesiones, perdón, gente ilegal que está explotando Río Blanco este momento. Eso no es secreto a nadie. Entonces, otra cosa que ha pasado con el Ministerio del Ambiente y la debilidad que tiene en este momento el Ministerio es que no puede controlar. Usted vaya a la Ponce Enriquez, vaya al Cixi, vaya a Pucará. Yo trabajo por los sectores rurales y la minería ilegal ha cundido. Se ha aumentado un 100%. Usted no tiene idea cómo están las zonas mineras ilegales en este momento por la falta de control del Ministerio. ¿Qué nos puede decir sobre el decreto 151? ¿Qué intenciones tiene por detrás? ¿Es sin duda un reflejo de la política del gobierno? Básicamente, el gobierno lo que quiere es recursos. Obviamente, el petróleo está subiendo. La minería es un recurso que ha estado ahí todo el tiempo. Desde la época antes de Correa, con Correa, con Lenín Moreno y con Guillermo Lazo, es un recurso que ha estado ahí. Se ha llegado a explotar hace poco tiempo. Aunque existen problemas con los proyectos, sobre todo los de fruta del norte, no puedo decir nada porque no conozco. Pero con el proyecto Minero Mirador existen problemas. Existen problemas que son de difícil control. En un momento en que estuvimos nosotros ahí en el Ministerio del Ambiente llegamos a conocer que ciertas suspensiones que se hicieron al proyecto Minero Mirador en la construcción porque estaban incumpliendo la normativa de la gestión de impacto militar. Entonces, obviamente, los acuerdos ministeriales son impulsos para las inversiones privadas dentro del país en temas extractivos. ¿Qué implicaciones tiene esto de las zonas de recarga hídrica? El Ministerio del Ambiente justamente fue parte de las organizaciones que técnicamente definieron las coordenadas. A ver, es de suma importancia porque es de donde nacen las fuentes hídricas no solamente para agua potable, para riego, para brevaderos, para todo, hasta para la misma industria. Entonces, la determinación de las áreas de recarga hídrica son fundamentales para conocer desde dónde nosotros deberíamos cuidar. Justamente, yo estoy haciendo un trabajo para una entidad pública sobre la definición de áreas de recarga hídrica para temas de riego. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta que las áreas de recarga hídrica en general están siendo afectadas grandemente por las actividades de nosotros, por nuestra agricultura, ganadería, expansión urbana. Imagínense que más del, tal vez del 60% de las concesiones de riego, que en este momento es lo que yo estoy haciendo en un estudio, están fuera de zonas de recarga hídrica porque esos proyectos fueron de hace 30 a 40 años. Están ahora fuera de zonas naturales ya están, algunas concesiones o adjudicaciones o autorizaciones de agua están ya cercanas a centros poblados o rodeados de porteros o cultivos. Entonces, esas áreas de recarga hídrica al pasar del tiempo, en Asoy, usted debe saber que se deforestan 1,000 hectáreas por año. Sí, en un estudio que hizo el Ministerio del Ambiente. 28,000 hectáreas desde el 90 al 2018 se han exterminado de bosques y parámetros. Entonces, el problema es que esas áreas de recarga hídrica cada vez se están reduciendo y por todas las actividades que nosotros manejamos. Son importantísimas, obviamente, pero estamos con serios problemas. Obviamente, los sistemas de riego, que es el caso que estoy hablando en este momento, comienzan a sufrir problemas de escasez de agua. Ya no pueden tener la misma cantidad de agua que fueron adjudicadas hace 20, 30, 40, 80 años, que ahora ya no hay esa cantidad. Con todo lo que usted nos ha señalado de por medio y sobre todo con dos referentes importantes. Uno, la consulta popular, que no deja de ser la mejor muestra de un rechazo de la ciudadanía hacia los proyectos mineros grandes, hacia la gran minería, sobre todo aquella que tiene conflictos con las fuentes de agua. Pero, por otra parte, con una voluntad política manifiesta del gobierno de seguir adelante con estos proyectos, ¿cómo mira usted el futuro? ¿Qué cree que va a pasar aquí en el Asoal? A ver, para serles sinceros, como les decía, la consulta popular es voluntad popular, conocemos, pero no está ayudando mucho. No es retroactiva. Y todos los dos proyectos grandes, dineros que se han desarrollado, seguirán desarrollándose, salvo siga la resistencia social, como ha seguido hasta el momento. De ahí, la intención del gobierno es de explotar los recursos. Siempre el gobierno necesita dinero para obras o para lo que ellos bien quieran o deseen hacer. Entonces, el futuro es que va a seguir, va a haber un apoyo directo, muy directo, del ejecutivo para el desarrollo de proyectos estratégicos. Como les decía, eso viene ya desde hace muchas décadas y este gobierno no va a ser excepcional. Va a haber un escenario muy propio para el conflicto social. Sí, 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 como siempre. Ahorita el conflicto social está latente nada más, está ahí guardadito. En el momento en que se activen nuevamente los proyectos mineros o se quiera desalojar a los mineros ilegales de Río Blanco o se quiera hacer control efectivo en la Ponce Enrique, Cixi, Santa Isabel, Pucará, ahí va a haberse los conflictos sociales de los promineros en las zonas mineras ilegales y de los antimineros en las zonas de proyectos estratégicos. Gracias, biólogo Rivera, por habernos atendido. A usted, muy amable, gracias. Declaraciones del biólogo Juan Pablo Rivera, él fue coordinador del Ministerio del Ambiente aquí, en la provincia de la SUAY hasta el año 2018. 2018. Gracias.